Este video va a ser un video corto, seguramente, porque en realidad, como bien el título dice abajo, es sobre levantarte el ánimo. Es para que estés bien, con buenas energías, si estás mal o te encontrás en un momento muy malo, como a todos nos sucede en algún momento de nuestras vidas, en el mundo, en este planeta, que a veces es tan injusto para con todos, para con todo el mundo. Así que este video es para levantarte el ánimo. Este video es pura y exclusivamente para que vos te pongas con buena energía. No voy a, por ejemplo, si te sentís mal y te querés desenganchar, no soy quien para darte un consejo porque no me creo el dueño de la verdad. Y tampoco no soy una persona que, a ver, que te enseña a vivir porque vos sos el dueño o la dueña de tus pensamientos, de lo que quieras hacer para con tu vida, por supuesto. Así que este video, reitero, es para levantarte el ánimo por si te encontrás en una situación complicada, ya sea económicamente, ya sea una separación de pareja o de amigos, te peleaste con tu amiga, te peleaste con tu amigo, te peleaste con tu mujer, te peleaste con tu marido, te peleaste con tu novia, con tu novio, o con tus padres, o con uno de ellos dos, y te sentís triste o mal, muy mal, por supuesto, triste o mal es lo mismo, pero quiero decir, no es lo mismo, o sea, lo que digo es, te sentís triste o no tenés ganas de hacer nada, o te encontrás flojo de plata, o directamente no conseguís trabajo, o no podés, le metes la onda, le metes la garra para conseguir laburo, pero no llegás, porque no te dan esas oportunidades que vos estás realmente buscando, y querés crecer, y querés avanzar en la vida, yo lo que te puedo decir es que nada es para siempre, sea malo y sea bueno, porque es así, nada es para siempre, nada va a durar, mirán, hay un dicho que yo siempre digo, que yo se los he dicho en mis anteriores videos, que dice, me dice así, por supuesto, no, no hay mal que dure cien años, se lo voy a repetir dos veces para que lo tengan bien claro, como para que a la hora de sentirse mal, ya sea por algo que a ustedes les parezca irreversible, siempre recuerden esto que les digo, se lo voy a repetir dos veces más, para que lo tengan bien claro, no hay mal que dure cien años, es mi frase que si yo siempre digo, normalmente yo por supuesto, es algo, una frase que por supuesto la dijo una sola persona, que eso recorrió todo el mundo, pero es la frase que yo más utilizo, quiero decir, no hay mal que dure cien años, recuerden eso, por favor, no se debiliten, no se tiran a la marchanta, no, no se depriman, porque es peor deprimirse y tirarse, tirarse por la borda no vale la pena, lo que sí vale la pena es levantarse, ponerse las garras, salir a luchar, a por ese sueño que vos estás, me salió medio al español, a por ello, disculpen, para todos aquellos que están, aquellos, quiero decir a este, usuarios que ven mis videos también, este, porque yo a veces pongo ASMR español, pero en realidad no soy español, de español, soy, quiero decir, hablo español, pero castellano, para, porque mi idioma es este, castellano, es el idioma español, castellano, pero no soy español, soy argentino, quiero decir, para que no se produzca una confusión, quiero decirlo, no me quiero ir por cualquier lado, solo, a lo que voy es, les estaba diciendo, no vale la pena tirarse y no hacer nada, no vale la pena ponerse mal y triste, obviamente pasa tus momentos, si necesitas llorar, llora, si necesitas, este, enojarte, enojate, pero no te estreses, porque primero te hace mal al pecho, te hace mal a tu salud, directamente, no al pecho, por supuesto, te estresas, te hace mal, ponerse a los gritos, ponerse, ponerse en situación de, 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 de algo que no te va a hacer bien a vos mismo, no te hace bien a vos, ni para tu alma, ni para tu cuerpo, que tu cuerpo mucho lo siente, y se da cuenta que está muy mal, y la verdad que no vale la pena ponerse mal por alguien que también, sentís que te traicionó, o sentís que, que, no sé, que, como, no me salen las palabras, porque son cosas complicadas, que, obviamente, como humano que soy, y como lo son todos, somos todos creados para sentir, ya sea tristeza, alegría, si alguien también te, no sé, te agarraste a trompadas, cosa que no es lo mío, porque la verdad que yo las cosas las arreglo siempre de otra manera, hablándolas, y si veo que no hay acuerdo, le doy la mano, y me voy, ya no hay más nada que hacer, si no hay arreglo posible, para ya sea con cualquier cosa que, en una reunión para reparar algo, y las dos partes no están de acuerdo, o una de las dos partes no están de acuerdo, o también puede ser, porque no, se levanta y se va la persona, nunca estuve de acuerdo con la violencia, para con nada, no me gusta la violencia, aborrezco la violencia, la detesto, la saco, no es algo que yo opte por eso, por Dios, no, para nada, soy una persona que siempre trata de poner paño frío en todo, siempre trata de, de bajar los decibeles, de, de, tratar de, de tranquilizar la situación, y la verdad que, es algo complicado, pero, a lo que voy, reitero, no, no se dejen guiar por cosas, que, la verdad, todo puede ser un favor en esta vida, yo sé que lo dije mil millones de veces, porque lo habré dicho mil millones de veces, esto que voy a decir ahora también, que es, que no hay, a ver, como les puedo decir, porque son palabras complejas, a ver si me entienden un poco, no hay que optar por esas cosas violentas, siempre hay que tratar de buscar el lado positivo, y no amargarse, podés pasar tus momentos de, de tensión, de, de, si quieres llorar, llora, si, si te sentís mal, y no querés ver a nadie, hacelo, pero no lo hagas constantemente, porque eso también afecta mucho nuestra psiquis, afecta mucho, para con nuestro, nuestro cuerpo, que ya, como ya les digo, eh, no se dejen guiar por cosas malas, y negativas, no se dejen guiar por cosas negativas, que después, eso, se reflejan en nosotros mismos, en toda la humanidad, quiero decir, eh, por eso te digo, arriba el ánimo, trata de salir adelante, y, si te gusta escuchar música, no sé, te gusta escuchar un tema mil millones de veces en un día, hacelo, quien te lo impide, hacelo, hacelo, yo lo hago también, o sea, yo agarro un día, y me pongo a escuchar, puedo escuchar hasta 50 veces más un mismo tema, porque adoro escuchar música, soy un enfermo de la música, perdón, con la palabra, eh, con el perdón de la palabra, quiero decir, eh, tengo una obsesión con la música, la música es lo que más amo en mi vida, y por eso me dedico a ella, además de mis estudios, por ejemplo, obviamente yo estoy estudiando, aparte de la música, pero la música es algo que me puede mucho, eh, mi pasión es ya ver una guitarra, y la guitarra en mi genera algo que, que no lo generaría otra cosa, que seguramente a ustedes les debe pasar también lo mismo, pero con otras tantas cosas, si tu pasión es tocar la guitarra, toca la guitarra, tocar el bajo, tocar la batería, el piano, cualquier instrumento, vos dale para adelante, si a vos te gusta hacer deporte, hace deporte, haz lo que te haga más feliz, y que te levante un poco el ánimo, y olvídate de las cosas, yo sé que es muy difícil olvidarse de muchas cosas, porque la vida es así, cuanto más querés sacarte de la cabeza algo, es peor, cuanto menos querés recordar algo feo o cosas feas, parece que el cerebro te atrae con cosas feas, trata de desenchufarte, no le des de bolilla a las personas que sentís que, que no combinan con vos, es decir, te encontrás solo o sola, y te sentís muy triste, por eso, si no encontrás a alguien con quien acompañarte, ya sea a algún lado, ir al cine, o ir a hacer un deporte, o a trabajar, o a estudiar, trata de generar ese ambiente de que vos armes un círculo de amistad, y si creés que no tenés suerte para la amistad, o para encontrar una pareja, o para lo que fuere, busca, seguí buscando por muchos lados, que tarde o temprano siempre se encuentra, siempre se encuentra lo que verdaderamente estamos buscando, si seguimos luchando con todo, si seguimos atrayendo buenas energías, y no cosas feas, cosas que son negativas, cosas que no merecen la atención, mal hacía con uno, quiero decir, parece con ustedes que tratan de buscar esa salida que siempre, porque siempre hay una salida para todo, traten de no aferrarse a lo malo, aferrense a lo bueno, que es lo que vale verdaderamente la pena, lo que les quiero decir con esto, y por último, en este video especial, número 148 de ASMR, es que, no pierdas energías, en cosas que son decadentes, decídicas, que son este, malas, y si te encontrás como te dije hace un rato, solo o sola, y querés compañía, trata de ir a lugares, por ejemplo, hace deportes, aprende a tocar instrumento, un instrumento quiero decir, hace lo que vos quieras, y ahí vas a hacer, anda a natación, hace fútbol, hace lo que vos quieras, lo que vos más ames en la vida, que es lo que maluradamente, te va a hacer feliz, lo que vos encuentres en un momento, agarra, no sé, agarra un momento, de algo que vos más te guste, dedícaselo a ese momento, dedícaselo a eso que más te gusta, quiero decir, no pierdas esperanzas, no pierdas oportunidades, si tenés oportunidades, verdaderamente, de hacer las cosas, vacilas, porque el tiempo, pasa volando, y esto se los digo, pasa volando, así que, háganme caso, esto para levantarte el ánimo, si te gusta estar solo o sola, perfecto, buenísimo, porque es a elección, pero si no te gusta estar solo o sola, genera un ambiente, en donde, vos quieras, y te sientas cómodo o cómoda, para hacerlo, así que no pierdas ánimos, arriba, esa energía, y, siempre, siempre, todo llega, esto se los digo, todo lleno, lo malo, y lo bueno, ustedes me entenderán, espero que les haya gustado, este video, el número 148, de ASMR, que es un video especial, hablando sobre, este video, que te va a levantar, el ánimo, que es para levantarte el ánimo, porque yo te lo digo, en serio, no se estresen, abajo en la caja de descripción, les voy a dejar todos los links, de las cuentas, más el canal oficial de YouTube, de mi nueva banda, duro, como ustedes ya saben, que se llama, Vintage Foil, suscríbanse a este canal, que es pura y exclusivamente, de Vintage Foil, de música, donde se van a enterar mucho, de videos, y, ensayos, temas nuevos, etc, etc, también, les voy a dejar el link, abajo también, y es importante, que los escuchen, en Spotify, y en demás plataformas digitales, como Vintage Foil, síganos en la cuenta, oficial también, de Instagram, que es importante, para que se enteren, de muchas novedades, la cuenta oficial de Instagram, de Vintage Foil, y por abajo, les voy a dejar también, el link oficial, denle like a este video, si les gustó, suscríbanse, que yo contesto siempre, respondo, siempre quiero decir, miren, antes de terminar este video, en la vida, todo tiene su pro y su contra, pero, lo más importante, es no perder, la calma, no perder, esa energía, esas ganas, de hacer las cosas, cosas, porque todo pasa, todo, 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 tiene solución, y todo pasa, aunque nos encontremos, en momentos, en que digamos, ay Dios mío, o sea, no sé cómo salir, de, de esta situación, o, si necesitas llorar, llora, descargate, pero, hacelo, en un modo, en que tu cuerpo, no sienta tanto esa tristeza, desconcentrate, desconcentrate, de las cosas malas, y dedicarle tiempo, perdón, a cosas buenas, que es lo que verdaderamente, vale la pena, esto se lo digo en serio, nos vemos, el jueves que viene, con mi video, número 149, gente, les mando, un abrazo, enorme, y espero que hayan disfrutado, de este video especial, no se estresen, no se alarmen, y, no estén en tensión, estén con todo, con todas las pilas, en serio, todo pasa, en serio, y no, no, no se echen, al abandono, siempre para adelante, porque tarde o temprano, la recompensa siempre, es muy grande, y siempre es infinita, y porque les digo infinita, porque, porque si siempre seguimos, actuando y luchando, con buena onda, para con todo, siempre, tarde o temprano, llega la recompensa, nos vemos gente, y nos vemos,